El Cañonazo Navideño Los muchachos, los tanquecitos, la cachaza, ponte adentro, escuchando El Cañonazo Navideño Llegó el avión Y es El Cañonazo Navideño Este es el vuelo 587 Con testigo a Santo Domingo ¡Ay, qué lindo! ¡Hola! ¡Se va! El avión viene enfrentado, se malete pa' que ta'o El avión viene enfrentado, se malete pa' que ta'o Tiene llena de esperanza, también de alegría Tiene llena de esperanza, también de alegría A pasar las Navidades con la gente mía A pasar las Navidades con la gente mía Y mira a ver si caben más, pa' llevarse la mamá Le llevo siete maletas y con eso no me da Y mira a ver si caben más, pa' llevarse la mamá Oye, querido, cuántas maletas ¡Eso no tiene ejemplo, Ventura! ¡Qué voluntad! El avión viene enfrentado, tema de este paquetón Fuera que están esperando, tus hijos y tus nietos Cuando se saludan, solo se oye esto ¡Ay, yo sí lo quiero a ustedes! ¡Y nosotros te queremos! ¡Ay, yo sí lo quiero a ustedes! ¡Y nosotros te queremos! El avión viene enfrentado, tema de este paquetón El avión viene enfrentado, tema de este paquetón Y ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Porque ya llegó ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Viva! ¡Felicidades, diviéditas! ¡Se acuerdan de cúlta! ¡Gordal! ¡Sólo! ¡El cañonazo navideño! ¡Qué buena que está la vida para gozar! ¡Qué buena que está la vida para gozar! ¡Búscame un lechón, pavo, pollo, asado! ¡Solpa navideña y un buen anisao! ¡Qué buena que está la vida para gozar! ¡Dame ropa nueva y un lobo ladito! ¡Va a bailar con Johnny, también con Quirito y en roca! ¡Qué buena que está la vida para gozar! ¡Y una Navidad picante, comendo tiempo de antes! ¡Y una Navidad picante, comendo tiempo de antes! ¡Esto lo que se llama Junta de Directores y Señores! ¡Felicidades! ¡Los últimos llegando primero! ¡Si volteas la fila, aventuras, llegas aquí! ¡Qué buena que está la vida para gozar! ¡Qué buena que está la vida para gozar! ¡Gózate la fiesta, guarda papamayo! ¡Que vienen los reyes, tiene el fin de año! ¡Qué buena que está la vida para gozar! ¡Qué buena que está la vida para gozar! ¡Y otra Navidad picante, comendo tiempo de antes! ¡Y otra Navidad picante, comendo tiempo de antes! ¡Felicidades! ¡Felicidades para mi gente, en sintonía! ¡Con el cañonazo navideño! ¡Felicidades Firito! ¡Felicidades mamá! Ponte adentro, Los Tanquecitos El Altagracia El Impi Los Coquitos Escuchando la mejor programación de Vida Real 90.3 Y El Cañonazo Navideño El Cañonazo Navideño El Cañonazo Navideño Ay, en esta Navidad, en esta Navidad, yo soy muy apenado Ay, no, yo no tengo aquí familia, yo no tengo aquí familia Ni esto raya a su lado con ella Ay, mi madre, yo sé que te hago golpe Que no paso a tu lado, ninguna de las panguas Ay, mi madre, yo sé que te hago falta Que no paso a tu lado, ninguna de las panguas Ay, mi madre, que no quiero recordar Que en esta Navidad, yo lo iré a gozar Está escuchando 90.3 Vida Real La Emisora de las panguas Ay, mi madre, yo sí me encuentro lejos Fue el pato en verde y panguas Y un proper baño nuevo Ay, el larguito aquí sufriendo Y el larguito aquí sufriendo Para llevar esta vida Ay, que el Señor te me acompañe Que el Señor te me acompañe Mi madrecita querida Ay, mi madre La Emisora de las panguas Ay, mi madre, yo sé que te hago falta Que no paso a tu lado, ninguna de las panguas Ay, mi madre, que no quiero recordar Que en esta Navidad, yo lo iré a gozar El cañonazo navideño Por Vida Real 90.3 La Emisora que nos une Los saluditos para Estefany Yo sé que te hago Para Berkis Que no paso a tu lado Ninguna de las panguas Para Francias En sintonías Escuchando la mejor programación Navideña Recordándoles El cañonazo navideño De lunes a viernes de 7 A 9 de la noche Seguimos con más Y más Y más A 9 de la noche Presiento con las frisas del verano La presencia de mi hermano Es por circunstancia de la vida De mi lado un día se fue Recuerdo los consejos de mis viejos Que a la tumba ya se fueron Y quisiera devolver el tiempo Para verlos otra vez Navidad Quisiera encontrarlos de nuevo Navidad Será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde está que me dará un regalo nuevo? Siento miedo Con los amigos que tanto quiero Este año no han llegado a mi pueblo Para cantar esos versos ciegos Esta brisa Y la nostalgia me está matando En el camino ya no me encuentro A los viajeros que van llegando Navidad Quisiera encontrarlos de nuevo ¿Dónde está? ¿Será que se han ido del pueblo? El cañonazo navideño Recuerdo cuando era muy niño No había luz en mi pueblo Y hoy yo miro al cielo Son las mismas estrellitas que un día vi Regálame un abrazo como hermano Tú que vienes desde lejos Y hoy valen las gracias Dios del cielo Por tu hoy estás aquí Navidad Quisiera abrazarte de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Si supieras Esta alegría que me causa al verte Nunca temaste para tenerte Nunca te lleves mis alegrías Nunca te lleves mis alegrías Hoy regresan Aquellos que desaparecieron Veo tus imágenes en mis recuerdos Yo cuánto añoro la gente mía Navidad Quisiera encontrarlos de nuevo Navidad Será que se han ido hacia el cielo Navidad Que así se se va el año viejo ¡Felicidades! Hagamos la oración de noche buena Cuando llegue el 24 Para recibir al niño Dios Que en esta noche nacerá Será siempre más bello de los niños Y más grande de los hombres Solo brindale todo tu amor Y él te bendecirá Navidad Quisiera abrazar a mis viejos Navidad El cañonazo navideño Poniendo de la mejor música Que triste ser De Navidad Los saluditos en especial Para Teyanina de la Rosa En Picha Mecha ¡Qué bueno!